Aurelio Iragorri Ormaza El ex senador nació el 28 de abril de 1937 en Popayán. Parte de su trayectoria académica fue realizada en la Universidad del Cauca, en donde obtuvo su título como ingeniero civil y posteriormente se convirtió en miembro del Consejo Superior de la misma, aportando un fortalecimiento institucional a través de su gestión. Dentro de sus iniciativas estuvieron el ordenamiento urbano, orgánica territorial, asuntos limítrofes, regiones, áreas metropolitanas, ley PAES, regímenes departamental y municipal, zonas costeras y litorales, orgánica de planificación, presupuestos anuales y planes nacionales de desarrollo. En 2004 renunció al Partido Liberal y en 2005 fundó el Partido de la U junto a Juan Manuel Santos, partido con el que se presentaría elecciones presidenciales del año 2006. Estamos acompañando y reconociendo la obra política legislativa de uno de los grandes hombres que la historia del siglo XX, segunda mitad y lo que era el XXI, ha dado en Colombia, Aurelio Gregorio Ormaza. Por toda su obra obtuvo reconocimientos como la Gran Cruz Extraordinaria en placa de oro. Durante el periodo del presidente Juan Manuel Santos le fue otorgada la Orden de Boyacá en grado de Gran Cruz. Y desde 2019 el recinto de la Comisión de Ordenamiento Territorial recuerda su legado con una placa conmemorativa que lleva a su nombre. Es un gesto de alta generosidad para conmigo. gran trabajo y seguramente han valorado el arduo y largo trabajo que he logrado hacer por la región, por Colombia y obviamente por todos nuestros congéneres, nuestros colegas, nuestros compañeros. Fue la primera persona en Colombia en recibir el premio CAEL a la excelencia legislativa, sin olvidar que él mismo inspiró la creación del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos que funciona en la actualidad y atesora el conocimiento del Congreso de la República. Aurelio Iragorri Ormaza, un homenaje a toda una vida de servicio al país y dedicación completa al Congreso de la República. En el 2021 se crea la Ley 2165, por la cual el Congreso de la República rinde homenaje y exalta la memoria del exsenador y expresidente del Congreso, Jorge Aurelio Iragorri Ormaza. En exaltación y reconocimiento a la actividad congresional, se celebrará el 28 de abril de cada año, el Día de la Dignidad Parlamentaria. Doy lectura al homenaje póstumo al doctor Jorge Aurelio Iragorri Ormaza. Hoy, rendimos un homenaje a Aurelio Iragorri Ormaza, por toda una vida de servicio que dedicó a Colombia, huella que será imborrable para sus colegas, amigos, familia y el Congreso de la República en representación de todos los colombianos. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy vamos a estar hablando con el senador José Luis Pérez sobre la dignidad parlamentaria. Bienvenidos, senador, a Congreso y Sociedad. Sebastián, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y, por supuesto, un saludo muy especial para todos los televidentes de Congreso y Sociedad. Bueno, senador, antes de hablar de la ley, hablemos de quién fue Aurelio Iragorri Ormaza y por qué es tan importante y tan representativo para el Congreso de la República. Bueno, Aurelio Iragorri Ormaza es un ingeniero que nace en Popayán, en el departamento del Cauca. Es un gran dirigente nacional que, por su paso en el Cauca, ocupó espacios de elección popular y estuvo en el Ejecutivo y, posteriormente, llega al Congreso de la República y Aurelio Iragorri o el doctor Iragorri Ormaza se convirtió en un emblema, fue emblemático para el Congreso de la República, para el Senado de la República, toda vez que fue un senador que, por ejemplo, dejó un legado de la creación de la Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial para nosotros, los colombianos. Aurelio Iragorri se constituyó en el congresista más cercano a los trabajadores del Congreso. Por eso hablamos de la dignidad parlamentaria, porque es que un congresista no trabaja solo, ni en la Comisión ni en la plenaria. Tiene equipos de trabajo a su lado, pero también tiene un equipo administrativo que tiene el Congreso que dan cuenta de la labor de un buen congresista, o sea, el congresista no está solo. Y, por supuesto, Aurelio Iragorri Ormaza siempre estimuló, trabajó esa sinergia entre trabajadores, empleados, unidades de apoyo y congresistas que le respondan con seriedad y con verdadero compromiso a nuestro país. Y, por ello, hicimos la Ley 2165, de la cual soy coordinador ponente, coautor, que permitiera, a través de su memoria, rescatar la dignidad parlamentaria fijada para los 28 de abril de cada año. Bueno, y desglosemos un poco más esa ley, en qué consiste la ley, qué busca, y cómo busca cambiar esa percepción negativa que se ha tenido por parte de la ciudadanía del Congreso de la República. Bueno, lo primero es rescatarle la credibilidad al Congreso. Nosotros somos un Congreso que hoy no goza de aceptación ni de credibilidad. Nosotros somos un Congreso que somos sinónimo de no cumplir, de no asistir, de no trabajar. Nosotros somos un Congreso que debe ser visto más cercano a la gente, un Congreso más humano, un Congreso que trabaje en el territorio, un Congreso que tenga un centro de altos estudios legislativos. Ahí fortalecimos ese centro de estudios legislativos como un acto de responsabilidad frente a que tenga el Congreso un tanque del pensamiento, que tenga de alguna manera la posibilidad de estudiar, debatir, nutrir desde ese centro de altos estudios legislativos nuestro marco constitucional y legal, pero también el marco legal y constitucional de otras latitudes en el hemisferio y por fuera del mismo. ¿Cómo fortalece esta ley al centro de altos estudios legislativos? Bueno, se le reconoce ya como una institución del Congreso que tiene vida propia. Ya a partir de esta ley el centro de altos estudios legislativos tendrá un espacio propio, tendrá una vida propia, tendrá responsables en el centro de altos estudios legislativos y también tendrá la posibilidad presupuestal de tener académicos, de tener conferencistas, de poder tener intercambios con otros parlamentos y congresos de otras latitudes, como lo decía yo ahora. Y por supuesto eso es muy importante. Por ejemplo, aquí hay comisiones a las que integran constitucionales algunos congresistas, hay comisiones legales que integran algunos congresistas, y hay comisiones accidentales que es necesario preparar no solamente a los funcionarios que van a acompañar esas comisiones, sino a los mismos congresistas. Y yo creo que el centro de altos estudios legislativos va a jugar ese papel. Además, como usted lo afirma, la política es una ciencia, la actividad parlamentaria es una ciencia y se debe respaldar también de esa misma forma, no solamente con las universidades afuera, sino tener un centro de pensamiento aquí adentro. Era necesario, y yo debo reconocer que en la memoria, que mejor que en la memoria de Aurelio Iragorio Ormaza, y no solamente reconocer en esa memoria, sino reconocer a una persona como el secretario general del Congreso. El doctor Gregorio Elhach Pacheco ha jugado un papel importante porque ha sido un promotor, un impulsador, un dinamizador de lo que debe ser ese centro de altos estudios legislativos en la responsabilidad misma del Congreso. Y yo creo que él ha sido una de las personas que debemos hoy también reconocer, y debemos, por supuesto, agradecerle lo que ha tratado de impulsar tercamente en crear ese centro de altos estudios legislativos, que por supuesto hoy va a tener una posibilidad más robusta, una posibilidad de unos cimientos más sólidos en la difícil construcción de estudiar la ciencia, de la política y de estudiar, por supuesto, el devenir y el desempeño de un buen Congreso en Colombia. Senador, ¿qué otras acciones deben adelantar, no solamente los congresistas particularmente, sino el Congreso como institución, para que la percepción mejore ante el público? Definitivamente el 28 de abril pudiera ser el momento para demostrar y mostrar que hay congresistas que sí cumplen con los horarios, que hay congresistas que sí cumplen con sus ponencias, que hay congresistas que sí cumplen con un debate de control político, que hay congresistas que están dispuestos y estamos dispuestos a ir a los diferentes territorios de la geografía nacional para que en Colombia no siga siendo más grande el territorio que el Estado. Entonces, yo creería que la dignidad parlamentaria de la mano de ese centro de altos estudios es una bonita oportunidad para que cada 28 de abril se conmemore y ojalá ese día se rindan informes de la cercanía, de la labor que realiza el Congreso y también de la responsabilidad de quienes lo integren. Y también se puede quedar en evidencia en ese informe de congresistas que tuvieron ponencia y no hicieron nada, o pudieron haber hecho un control político y no lo hicieron, o pudieron haberse solidarizado con una región y una población y no les interesó, o fueron ausentistas. Entonces, todo eso va a ser posible a través de esta ley que busca que nosotros mismos busquemos esa dignidad parlamentaria. Senador, en algunos momentos de crisis las personas incluso han manifestado el interés de que cierren el Congreso. ¿Qué pasa en un país cuando no hay Congreso de la República? Pues es gravísimo. No tener un Congreso es no tener democracia. Y yo creo que uno de los valores que nos dejaron los griegos, a Pericles lo eligieron 40 veces consecutivamente. Tiene que haber sido un muy buen dirigente para que lo hayan elegido tantas veces. Y él se sometía al Senado. Precisamente para la construcción del Partenón, Pericles se enfrentó al Senado. El Senado de la República al comienzo no quería, decían que era un gasto ostentoso y que de pronto no era necesario. Y Pericles, para medir su liderazgo y la necesidad de demostrar que en ese momento Grecia era el centro del mundo, dijo, pues haremos el Partenón y yo buscaré los recursos sin la aprobación del Congreso, sin los recursos de Grecia, pero le colocaré al Partenón Pericles y no le colocaré Grecia. Y entonces el Congreso entendió que tenía que trabajar de la mano con ese dirigente y dijo, en vez de que le ponga Pericles y lo puede hacer, que le ponga Grecia. Y ahí quedó la historia del Partenón. Es lo mismo. Colombia sin Congreso no tiene democracia. Congreso, por citarte un ejemplo, el presidente del Congreso del Senado, del Senado de la República, que es el presidente del Congreso en una plenaria de Senado y Cámara, es la segunda autoridad civil de los colombianos. Y es elegido democráticamente como lo es elegido un presidente. Entonces, cerrar un Congreso es cerrar la democracia en Colombia, es cerrar la representación de las regiones. En lo que yo sí creo que debemos de evaluar es revisar que el Senado no sea nacional. Me parece que el Senado Nacional restringe la posibilidad de pequeños territorios. Fíjense, como hay pequeños departamentos que eligen siete, ocho senadores y la representación es mucha en el Senado y es poca la población. Y hay departamentos muy amplios, muy grandes territorialmente y no tienen representación en el Senado. A mí me gusta y me ha llamado siempre la atención de volver al pasado en la historia de Colombia que los congresos en el Senado eran regionales también y que el Valle del Cauca tenía a sus senadores y los elegían por el Valle y Antioquia tenía a sus senadores y los elegían por Antioquia. Entonces, a mí me parece que tener el Congreso es muy importante, es el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es el control a las acciones de gobierno, a la ejecución presupuestal de un gobierno y, por supuesto, cerrar el Congreso es tener una dictadura y yo creo que Colombia no le debe apostar a una dictadura, sino a una democracia siempre. A propósito de esa propuesta, José Luján hablaba de eliminar la bicameralidad del Congreso de la República. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es necesario tener las dos cámaras o con una sola cámara sería suficiente? Es una discusión que hay que dar, fíjese que para que aquí una ley de la República finalmente pueda ser sancionada y pueda ser ley de la República, la Cámara tiene una percepción, una discusión y unos aportes, el Senado tiene otros y al final cuando hay controversia y algo se aprueba en Cámara distinto a lo que se apruebe en Senado o viceversa, algo que se apruebe en Senado, que no se aprobó en Cámara, entonces se crea una comisión de conciliación. Se perdería esa oportunidad de tener en la bicameralidad la posibilidad de zanjar diferencias y poder construir sobre los acuerdos. Probablemente con ello podemos tener un ahorro, un ahorro en un número menor de congresistas, pero también restringiríamos la posibilidad de que haya controversia, de que haya oportunidad de conciliar y de construir con el aporte de todos. Bueno, interesantes reflexiones del Senador José Luis Pérez. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. La expectativa de nosotros de estar aquí hoy es conocer un poco más sobre la política de nuestro país, cómo se rige realmente la administración de nuestro país y la experiencia que es enriquecedora para nosotros los estudiantes de Derecho, comprender este tipo de escenarios y creo que propenda un espacio de disertación de nosotros los estudiantes de Derecho, que por lo general es lo que hacemos diario a diario. Nosotros estamos en una misión académica, no solamente estamos viniendo al Congreso, pero sí empezamos por el Congreso, para atraer a los estudiantes a una experiencia de aprendizaje significativo que va enlazada con nuestro proyecto educativo, de que los estudiantes tengan, ellos mismos autoestructuren su conocimiento y pues que más, mejor experiencia que hacer el ejercicio directamente desde el Congreso de ser legislador por un día. ¡Gracias! 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 Hoy vamos a presentar al senador más joven de la nueva legislatura, a Jonathan Hernández, más conocido como JP Hernández. Bienvenido, senador, a Congreso y Sociedad. Un saludo para todos, un saludo para ti, Sebastián, gracias por esta invitación y bueno, aquí estamos, dispuestos a conversar y a compartir este momento. Bueno, senador, ¿qué propuestas trae a este nuevo Senado y a esta nueva legislatura? Durante toda la campaña, esos tres meses, pero más que todo los dos últimos, estuvimos recorriendo más de 22 departamentos y en esos 22 departamentos le contaba a esos colombianos con los que me encontraba que lo que queríamos llegar a hacer al Senado en estos cuatro años es un control político contundente y eficaz. Un control político verdadero. ¿Y a qué me refiero con un control político verdadero? A que cada vez que se intenten violar los derechos de los colombianos más necesitados, exista un colombiano que se levante a viva voz a pararse en contra de esas violaciones de esos derechos. Entonces, pongo un ejemplo, una reforma tributaria cínica, una reforma tributaria que golpea fuertemente a los más necesitados, que haya un colombiano que desde aquí alerte, un senador que desde acá sea una voz de alerta y le diga al país, pilas, porque nos quieren perjudicar y nos quieren joder de la siguiente manera. Eso es lo que queremos hacer. Una labor de control político permanente. Y también exigirle a los congresistas, a los que pronto no quieren hacer un trabajo que el pueblo le ha delegado, un buen trabajo, sino que quieren de pronto aprovechar su cargo para sacar beneficios personales y en esa sacada de beneficios personales perjudicar a ese pueblo que los eligió. Bueno, pues a esos congresistas también uno estar echándole el ojo y colocando un control en esto. Senador, ¿cuál fue el principal éxito de su campaña? Ser el senador más votado de la Alianza Verde por encima de figuras como Angélica Lozano, como Humberto de la Calle, es impresionante. Todo esto con un trabajo basado en redes sociales. ¿Cómo fue ese trabajo de campaña? Muchas personas se preguntan por qué siempre que se hace una campaña al Congreso, siempre que se inicia algo como esto, pues se preparan unas maquinarias, se preparan unos presupuestos. Hay un equipo inmenso detrás de cada campaña a un Senado, a una Cámara, para lograr el objetivo. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo este muchacho lo logra con tan solo unos periódicos que mandó a imprimir y se fue a recorrer el país? ¿Cómo lo logra? Pues sencillo, porque yo no soy un político. Yo no vengo de familia política, yo no tengo detrás mí una maquinaria. Yo soy un muchacho del pueblo. Alguien que se cansó de tantas oportunidades que le dimos a esos políticos y soy una persona con la cual ese pueblo sufrido se identificó. Dijo, bueno, pues ya nosotros durante muchos años hemos votado por los mismos de siempre, los mismos con las mismas, pues entonces mandemos uno de nosotros. Ese fue más que todo como el mensaje, como que el pueblo entendió que J.P. Hernández era alguien más del pueblo, una persona de abajo que podría llegar arriba a hacer algunos cambios para que los de arriba no sigan jodiendo a los de abajo. Con una empatía y con una voz contundente por su trabajo en redes sociales, además. Senador, en el año 2026, cuatro años después, ¿usted qué espera haber logrado dentro del Congreso de la República? En el año 2026, yo espero que la gente que en estos momentos está muy expectante, porque ya logramos algo grande, listo, llegar al Senado, pero ahorita hemos generado una expectativa en Colombia, en la gente que votó y que no votó por J.P. Hernández, de qué va a hacer este senador, que para muchos es un creador de contenido, ¿qué va a hacer desde el Senado? En el 2026 esperamos, con nuestro buen trabajo, haber logrado demostrar que sí se puede hacer una política limpia. Ya lo hicimos en campaña. En campaña ya demostramos que sí se puede hacer una campaña limpia, sin maquinarias, sin compra de votos, sin trampas. Pudimos hacer una campaña completamente honesta, austera. Ahora, logremos, en estos cuatro años, demostrar que sí se puede hacer un periodo legislativo limpio, no corrupto. Un periodo legislativo donde todas nuestras acciones vayan proyectadas a beneficiar a los colombianos. Eso esperamos, que cuando terminemos el periodo la gente diga, sí fue un buen senador, sí cumplió, no se untó las manos de corrupción, por el contrario, denunció a los corruptos. Valió la pena haber votado por J.P. Hernández. Senador, usted va a ser el senador más joven de la nueva legislatura. ¿Qué pueden esperar los jóvenes de usted y de su trabajo dentro del legislativo y cómo los va a representar a ellos puntualmente? No solamente los jóvenes, yo quiero representar a todos los colombianos. Quiero que esperen de mí lo que decía inicialmente, un defensor. Acá pueden haber proyectos muy hermosos, proyectos de ley que todos los congresistas van a presentar. Yo siempre coloco un ejemplo, hablemos de 300 congresistas, cada uno presenta 10 proyectos de ley durante los 4 años, son 3.000 proyectos de ley. Entonces pueden haber muchos proyectos de ley, pero si no hay un control político donde empecemos de raíz a acabar con la corrupción, esos proyectos de ley difícilmente se van a poder llevar a cabo. ¿Qué pueden esperar los jóvenes? Pues yo soy una de las personas que durante la campaña lo dije, los jóvenes en Colombia no salen a manifestarse sencillamente porque están desparchados, desocupados, no tienen nada que hacer, entonces esto lo hago para divertirme. Salgo a la calle y salgo a gritar y listo. Los jóvenes salen porque los jóvenes están pidiendo unos derechos, los jóvenes están pidiendo una ampliación de grupos universitarios, ellos quieren educación. Ahora, muchos tienen educación pero no tienen oportunidades laborales. ¿Qué pueden esperar? Que junto a mi equipo empecemos a trabajar de qué forma nosotros podemos lograr que esas solicitudes, esos reclamos de esos jóvenes empiecen a tener soluciones, no falsas promesas como la que siempre hacen en campaña, sino que empecemos a mirar cómo es que podemos lograr ese sueño que ellos durante tantos años han tenido y han reclamado. Y es poder lograr, ejemplo, tener una educación, es poder lograr tener oportunidades laborales, que sus derechos sean respetados. A eso es que nosotros queremos apuntarle. Senador, finalmente usted ¿con qué país sueña? Lo principal y es mi bandera principal por lo que me conocen todos mis electores y los que ahorita me están conociendo es un país primero que todo libre de corrupción. Colombia tiene todas las cualidades, tiene las capacidades para ser un país próspero, un país con un avance impresionante, pero Colombia tristemente, aunque muchos quieran venderlo como el país más feliz del mundo, estamos como uno de los países donde más corrupción tenemos. Sueño con un país donde los políticos, desde el gobierno, el legislativo, los regionales, que todos los políticos piensen más en el pueblo que en el beneficio propio. Ese es el país con el que yo sueño. si nosotros empezamos a cambiar desde arriba, vamos a ver grandes, grandes cambios abajo. Y abajo es donde está el pueblo, tristemente. Bueno, senador, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede la gente seguirlo y conocer más a profundidad su trabajo? En todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook, en Instagram, aparezco como arroba JP Hernández, todo escrito, no solo la J y la P, sino J-O-T-A-P-E Hernández, y en Twitter, aparezco como hernándezjp. Bueno, senador, muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad y bienvenido al Congreso de la República. A ti, Sebastián, al equipo de trabajo y a los colombianos que me permiten esta oportunidad de demostrarles que aquí en Colombia sí podemos hacer las cosas diferente. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.